ahí está saludos chavalones de nuevo aquí estamos pero esta vez con algo diferente uno todo de nogal pero con la cabeza de becerro de vaca de toro no se como se ve la definición exacta mira que hermoso suena tambien su maquinaria de martin ve que elegante se ve ahí está ve que va en la cabeza de toro martín de vaca ya no más tiene los ojitos la nariz algo bien longhorn cuerno largo vean amas una chocolate chulada el chocolate si mi hermano con incrustaciones de maple también en nogalito se ve bien elegante fíjate que me gustan mucho los brazos de nogal o de bueno no se ha hecho de rosa porque es muy caro pero algún día sacar uno con brazos de rosa y tengo madera de rosa para brazos muy oscuro y algún día haré uno de brazos de rosa ahí está ahí está chaval vean no más algo bien exquisitamente bien el puente todo sonido más que nada no la solidez la altura a ver la altura no la mostramos martesito no más y el chaval algo bien eh bajito donde debe de ir ni alto ni bajito más bien es más bajito pero sin trastear ahí está pero esta chaval unes ya saben eh para que andan batallando por ahí mejor vayan a lo seguro saludos